Hola amigos de Reality Chismes y Más, como les mencionamos en anteriores videos, Mane recuperó su cuenta después de un mes de incertidumbre y bueno menciona que Instagram se le había retirado puesto que detectó que había seguidores falsos y bueno ya mencionó que hubo alguien que está en su contra que probablemente le compró seguidores falsos para que Instagram detectara esto y lo viera mal. A la par que mencionó su opinión sobre Yagui y Karime que llamó Voldemort y Panini y también habló sobre la postura que está tomando Celia Lora con respecto a su regreso con su cuenta y es que Celia Lora likeó comentarios donde señalaban que Mane estaba obsesionada con Acapulco y Shore, que no se comportaba a su edad y que no superaba a Yagui y Karime. Ante lo cual Mane mencionó que realmente Celia Lora no tiene un cuerpo tan bonito como para presumirlo en OnlyFans ya que es lo único que sabe hacer, así como señaló que Celia Lora vive del dinero de sus papás. ¿Y qué pasó después? Bueno pues resulta que Isa Castro soltó dos tweets donde se refirió a Mane y es que señalaba que no le parecía que Mane opinara sobre el cuerpo de Celia Lora y que ella estaba para defender a sus amigos, así como se refirió a un tema de clonación de tarjetas por el que dice Mane no puede ingresar a Estados Unidos. Posterior a eso también realizó una Isa Castro para mencionar que su problema con Mane viene desde la casa de los famosos uno donde Mane y Celia hablaron de su relación con Rey Gropero y sacaron a relucir que el papá de Isa estaba en contra de su relación con el youtuber y de plano le retiró su apoyo económico y mencionó un suceso que afirma pasó en un antro y es que menciona que Mane en compañía de Kunos se burlaron de ella puesto que Isa en su momento mencionaba que su mejor amiga era Nacha, situación que mencionan le causó burlas en su cara. Y bueno también se metió después una amiga de Mane para mencionar que no le parecía nada gracioso que Isa Castro no escribiera bien un tweet así como mencionó que tiene algunos traumas y que los estaba sacando ahora con esta enemista. ¿Y qué creen esto? Tuvo una respuesta de Isa Castro que fue la siguiente. Y by the way, pobres pendejas que no entienden mi idioma, ubícate, fui a la náhuac, amiga fuimos a la náhuac. ¡Vamos a la náhuac! Acabé la náhuac, chinga tu madre, si escribo ni en veces a propósito, pobre culera teibolera. Lo peor de todo esta vieja pidiendo fajas. ¿Y qué tal amigos? Y bueno, hace tan solo unas horas, Mane. Salió a responderle a Isa Castro tras todo lo que ha mencionado y esto fue lo que dijo. Pena le debería de dar decir que acabó la náhuac y ahora vive en un chiquero. Díganle que le diga a su papi que le compre un aire acondicionado y tiras. Ese ventilador, yo no más digo. Copero para internarla. La pobrecita dice tanta incoherencia, no soporta que critiquen un cuerpo. Y dice culer y teibolera. Pongan un número de cuenta y todos donemos un peso para el loquero. Hagámosle un bien, no se da cuenta de lo que hace esta tontita. Así como dejó un mensaje donde menciona que estas respuestas las ponía porque tenía insomnio. ¿Qué tal amigos? Y no pasó mucho tiempo para que finalmente... Isa Castro respondiera a través de Instagram Stories. Niki, ¿cómo ves? Dicen que vivimos en un cuchitril. ¿Qué tal amigos? Esta pelea ya se extendió bastante tiempo. Y bueno amigos, suscríbanse para más noticias. Cualquier otra novedad estaremos al pendiente.